Oh, yeah Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Y te boté De mi banda y te solté Yo te solté Cual mujer ya se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, 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 yeah Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Siempre de mi vida me deté Que siento que no me lo canes calmarte, okay Yeah, ya yo me cansé de tu mentira Ahora hay una más dura que me está Y todo es que no es un final, todo es vida Y usted ha pasado lo que me ha dado nunca vida De esta mal fuera Mi culpa no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo que no se repita No creo que lo que no es un perreo sucio en la placita Yo te solté Y yo te solté Y yo te mandé Yo te mandé Y a tu a mí ya me lo haré Y a tu a mí ya me lo haré Y yo te mandé Y yo te mandé Pero tengo un amor nuevo que me da mucho cariño Y me lo hace mejor Lo hice No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Yo te solté Y de ti no quiero saber Quiero saber Y para jugar hoy te mandé Hoy me voy a volver ¿Cómo dice ahora sucio? De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Decía pa' en el carro, me aguita pa' el oído Cierra los ojos y piensa que tú es lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Decía pa' en el carro, me aguita pa' lo oído Cierra los ojos y piensa que esto es lo que hicimos, baby Te di confianza y me fallaste Me burlaste de mí y me humillaste Me jodla que te fuiste y me explicaste Me viste en mi película y me guiaste Ahora quienes saben lo que pienso de ti No siento nada porque no estás aquí Y así cuando viniste tú te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz y mal Pero me superé y de mi vida te boté No te voy a negar que me ¡Suscríbete al canal!